Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Asesinan al comunicador Manuel Duncan El comunicador Manuel Duncan fue asesinado en el parqueo de Rico Hot Dog ubicado en la Rómulo Betancourt, esquina Núñez de Cáceres. Aún se desconocen las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del promotor. La noticia también fue confirmada por el diputado Bolívar Valera, quien en su cuenta de Twitter posteó el siguiente mensaje, me acabo de enterar de la muerte de Manuel Duncan, un compañero de la animación y de los medios. Duncan, quien era animador y CEO de Dyscape Consulting Agencia BTL, era padre de tres niños y una de sus últimas publicaciones en Instagram hace 19 horas. Son tres videos compartiendo con su hija más pequeña. Dejan preso al actor Andrés Castillo tras presentarse en la Fiscalía. El actor dominicano Andrés Castillo fue apresado este jueves luego de que se presentara ante la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional para ponerse a disposición del Ministerio Público con relación a las investigaciones que se llevan a cabo en su contra por el supuesto acoso y coacción a una menor de 14 años de edad. Castillo se presentó en compañía de su abogado, Manuel Moquete, quien dijo que su representado no había sido requerido por las autoridades y que las únicas informaciones que manejan son las que han salido a través de medios de comunicación. Horas más tarde, Castillo fue esposado y conducido al cuarto nivel de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar a la investigación que ellos, asumo, están haciendo debido al rumor público que ha salido a la luz, dijo el joven actor al llegar al Palacio de Justicia. Andrés Castillo aseguró que la acusación en su contra le tomó por sorpresa y que su mayor interés es que esta situación quede debidamente esclarecida. La denuncia la realizó una madre contra el actor, a quien, en el programa El Informe con Alicia Ortega, acusó de invitar a su hija menor de edad a que se trasladara en horas de la noche al lugar donde se encontraba, sin el consentimiento de sus padres. Diario Libre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.